N.T.N. 3 por Sherry Shadar Durante dos años y medio, el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, había conseguido tejer un delicado equilibrio político. El mandatario era un intelectual reservado y severo, descendiente de escoceses, presbiteriano. Su traumática experiencia como niño de un estado sureño durante la guerra civil estadounidense lo llevó a decidir que el país debía quedar por fuera del conflicto europeo cuando comenzó en 1914. Era un conflicto cuyos causas y objetivos él veía, en el mejor de los casos, como oscuros en su opinión. La política exterior estadounidense no se vería beneficiada por la participación. El ejemplo más proveniente sucedió en mayo de 1915, cuando un barco británico de pasajeros llamado RMS Lusitanía fue torpeteado por un submarino alemán de la costa sur de Irlanda. Casi 1.200 personas murieron, incluyendo 128 estadounidenses. Mientras crecían las protestas internas exigiendo la intervención en septiembre de 1915, Wilson consiguió que el gobierno alemán ordenara no hundir más buques de pasajeros sin previo aviso, aunque no contaba con el hecho de que detendrían a Edith Cabell y Candice White-Andrey, ambas enfermeras que fueron condenadas a muerte en juicio sumarísimo por tribunal militar. Cabell se convirtió en agente del M-16, el servicio secreto británico. Al invadir los alemanes de Bélgica, se ordenó que todos los heridos peligrosos o sospechosos fueran sacados del hospital. Cabell abandonó sus labores de espionaje y se dedicó a ayudar a cientos de soldados a escapar por los Países Bajos, país neutral, gracias a una redevación organizada por belgas de la zona de Monts y franceses de Lili, Valenciennes, violando la ley marcial impuesta por los ocupantes. Sin embargo, una espía infiltrada descubrió a Starrett, lo que llevó a su neutralización y la detención de numerosas personas, entre ellas Edith Cabell y la pequeña Candice Andrey, quienes fueron arrestadas el 3 de agosto y encarceladas en la prisión de St. Gallis. El gobierno británico no pudo hacer nada por salvarles la vida. Los Estados Unidos que aún no entraban en la contienda ejercieron presiones diplomáticas para poder conseguir que liberasen a su compatriota sin mucho resultado, el primer secretario de su representación en Bruselas, Heich Gipsen, habló con el gobernador alemán de Bélgica, Von der Lanker, que se mostraba inclinado a perdonar la vida de Cabell por su honestidad al admitir sus cargos y por haber salvado numerosas vidas alemanas y aliadas. Pero fueron acusadas y condenadas culpables por haber dado cobijo en su hospital hasta 200 soldados belgas, franceses e ingleses, prisioneros evadidos y pilotos abatidos, y haberles ayudado a huir a Bélgica y a reintegrarse a sus puestos de combate. Gibson intentó por todos los medios persuadir a Von der Lanker, haciéndole recordar el incendio de Lovaina, el hundimiento de Lusitanía, y le dijeron que los asesinos de ellas se unirían a esos dos sucesos e inundarían todos los países civilizados de horror y disgusto. En ese momento, el conde Harrach intervino en el irrelevante comentario de que prefería ver fusilada a la señorita Cabell que ver el mínimo daño infligido a la más humilde de los soldados alemanes y que solo lamentaba no tener tres o cuatro viejas. Inglesas que fusilar. Hoff Gibson, el asesor legal de la embajada estadounidense y el embajador de España, Rodrigo de Saavedra, se organizaron para pedir la comentación completa, o al menos su aplazamiento y durante toda la noche, del 11 al 12 de octubre, recorrieron a las más altas instancias alemanas de ningún éxito, para acabar con las presiones internacionales. Los alemanes decidieron ejecutar la sentencia de forma expédita. Edith Cabell y Candice White-Andrey fueron fusiladas en la madrugada del 12 de octubre en un terreno militar conocido como TIR National. Esos eran los hechos que tomaba en consideración George Johnson. Desde que Albert se había presentado en su departamento, no era fácil resucitar a una mujer que había sido la inspiración de gran parte del Congreso americano, que la usaban para hacer presión al presidente Wilson y formar parte de la guerra para vengar la sangre de sus hombres caídos. Y de la joven enfermera juzgada y fusilada injustamente, sabía que el 31 de enero debía presentar un discurso ante el Senado. Su campaña presidencial para la reelección tuvo como lema Nos mantuvo fuera de la guerra. Ahora se vería perjudicado. La figura de la rubia parecía imperturbable. No mostraba expresión alguna, pero pasaba su mirada por cada uno de los presentes. Albert, la doctora Kelly, quien ahora es la esposa de Albert, santos cielos. Albert se ha casado y pronto a tener su propio hijo. Neil, él también está casado con la hermosa joven a su lado. Si no mal recuerdo, trabaja en las oficinas centrales. Se lleva su mano para apoyar su mentón como si con ese gesto los detalles llegasen a su mente con mayor claridad. ¿Cómo es que he terminado junto a ella? Bueno, la verdad es que la traté muy poco, pero de seguro es buena persona. Por lo visto Archie y Annie nos siguieron juntos. El sábado fueron presentados en el teatro. No dieron indicios de ser pareja, estar comprometidos o casados. Ja, ni mucho menos divorciados, pero al menos parece que se llevan bien. Elisa parece un poco cansada y más mayor de lo que la recuerdo. Me mira con esos ojos crueles, color avellana, como casi con la misma crueldad de la primera vez que me vino en la mansión de los Ligan en Lidwood. Oh, pero tiene un anillo de compromiso y alianza de matrimonio. Eso quiere decir que está casada, pero ¿con quién? El resplandor de piedra le había llamado la atención cuando la vio llevarse la taza de té a sus labios. Tía Elroyd casi no ha cambiado nada. Sigue igual, con su semblante serio quizás, con un poco más de canas. ¿Habrá sufrido por su supuesta muerte? Todos, oh, santo cielo, la señorita Pony, la hermana María, mis madres, quienes me han criado desde que era un bebé, de seguro que sí habrían llorado mi ausencia. Ahora entiendo lo que Albert me quiso decir con eso de que no estaba sola. Ante, ante mí tengo dos realidades. Los Andrea, quienes son mi familia adoptiva, la oficial, junto a quienes consideraba mis amigos, pero también soy, estoy sentada con los Reginer, quienes han sido como una familia de verdad y un refugio todo este tiempo que me he sentido perdida por no recordar mi nombre ni saber de dónde venía. No me juzgaron y me aceptaron en sus vidas. Familia, os ruego por favor que tengáis un poco de paciencia con respecto a lo que os voy a decir. Es algo muy delicado y serio que nos concierne a todos. ¿Qué sucede, William? ¿Y cuál es la razón para que los Reginer estén en esta reunión tan importante? El rubio desliza sus dedos sobre su frente para aligerar la tensión y busca las palabras adecuadas para pronunciar. ¿Os acordáis que el sábado cuando regresemos del teatro les expliqué que la familia Reginer los conocí en mi último viaje a New York? Su tía asciende con su cabeza severamente y que el parecido de la señorita Reginer con Candy era mera coincidencia. Sí, se dice que existe en el mundo alrededor de siete dobles de cada uno. Puede que sea la primera vez que conocemos a uno. Sí, recuerdo eso, querida, pero veréis, ella no es un doble.